Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Ophthalmológica de la Selva. No pierdas tiempo, separa tu cita. Clínica Ophthalmológica de la Selva. En reunión de integrantes de Comando COVID Provincial San Martín anuncian que la provincia ya se encuentra dentro de la segunda ola de contagio del nuevo coronavirus. Alcalde Provincial refirió que las próximas semanas serán cruciales. Harán cumplir los protocolos de manera rigurosa porque por culpa de algunos no nos afectaremos todos. Diez trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín resultaron positivos a la prueba de descarte de COVID-19. Los mismos también pasarán la prueba molecular. Botadero de basura de Yakucatina continúa colapsado. Ocho vehículos repletos de desperdicios se encontraban esta mañana en el canchón municipal. Esperaban maquinaria pesada para poder limpiar la entrada del lugar donde arrojan la basura. Trabajadores de empresa ProSegur Tarapoto realizan plantón por aparente intento de despido arbitrario de trabajadores. Uno de ellos fue herido de bala en asalto. Hoy, Obamacat, a partir de hoy, par de 48 horas por incumplimiento de promesas del gobierno regional y la Municipalidad Provincial de la capital. Más de 400 ronderos llegaron a la ciudad para exigir cumplimiento de promesas a las autoridades. Municipio Bandino inspeccionó las cascadas de la Unión para verificar si cumplen con las medidas de bioseguridad frente a la COVID-19 para recibir a turistas locales, regionales y nacionales. Policía de Morales multa a personas por no portar mascarillas de protección. Promotores de revocatoria de picota ya tienen el 25% de firmas para solicitar revocatoria de su alcalde. A pesar de paro de 48 horas, pasajeros viajaron desde Tarapoto al Alto Mayo. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Separa tu cita con anticipación. Gracias por ver el video.